En 2013, Jacob ya estaba mostrando sus verdaderos diamantes y verdaderas cadenas de oro, pero actualmente tiene lo que se considera una de las cadenas con diamantes más cool en el juego del hip hop. Estoy hablando de su cadena de diamantes intergalácticos, en donde está el sol, así como los planetas Tierra, Marte y Saturno y una nave espacial. Y esta cadena le costaría alrededor de 500 mil dólares. Si eso no fuera suficiente, también agregó un astronauta extraterrestre de 60 mil dólares y esta es solo una de sus muchas cadenas. No está mal para un chico que ni siquiera contribuyó para Pat Ambuchi, una canción que supuestamente hizo que el grupo ganara 3 millones de dólares en su primer año de lanzamiento. ¿No les da risa ese clip? Bueno, pues a mí sí, así es que veámoslo otra vez. Algunas de sus compras más elaboradas son su colección de relojes y anillos. Además de todo esto, también recibió un Rolls Royce rate de 500 mil dólares y manejó este auto con la puerta abierta. También ayudó a Cuevo a comprar una casa para su mamá. Creo que Takeoff es el menos llamativo del trío y también el menos popular en redes sociales, ya que en Instagram tiene 4.2 millones de seguidores en comparación con los 11.4 millones de Offset y los 12 millones de seguidores de Cuevo. Pero eso no significa que tenga menos dinero en el banco, ya que tiene un patrimonio neto estimado de 16 millones de dólares. Ha recorrido un largo camino desde 2015 porque incluso en ese entonces estaba siendo pagado por patrocinadores en Instagram. Una foto dice Después de encontrar éxito local en Atlanta, los chicos hicieron una inversión de 4 mil dólares y compraron equipo de grabación y rápidamente se convirtieron en un negocio de un millón de dólares. Esto fue a partir del lanzamiento de su álbum YRN y la pista Versace, donde también hicieron un remix con Drake y pasaron de pedir 15 mil dólares para una actuación a exigir tanto como 200 mil dólares en un corto periodo de tiempo. Apenas en 2017 el patrimonio neto de Migos se estimó en 9 millones de dólares como grupo. Pero las cosas han progresado bastante rápido. Como ya lo dije, es imposible saber cuánto dinero tiene Takeoff realmente en su cuenta de banco, pero las fuentes que consulté estiman que tiene alrededor de 16 millones de dólares. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled con otro video de la lujosa vida, esta vez hablando acerca de Takeoff. Y con este video termino con las lujosas vidas de los tres Migos. Como saben, en este tipo de videos hablo acerca de cómo las celebridades hacen su dinero y en qué lo gastan. Y pues ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. El nombre real de Takeoff es Kirchnik Karibol y nació el 18 de junio de 1994. Cuevo es su tío y Offset es su primo. Takeoff amaba las luchas profesionales cuando era un niño y los tres transformaron un trampolín del patio a un ring improvisado. También eran fanáticos de la música y de artistas como Tupac, Biggie, Cash Money, T.I., Goody Mob y también escuchaban algunos discos viejos de Soul y Funk de vinil que descubrieron en la casa de su tía. Mientras que los dos mayores comenzaron a involucrarse en la vida de pandillas, Takeoff se mantuvo ocupado descargando beats de Sound League e hizo algunos demos mientras que Cuevo y Offset estaban fuera practicando deportes. Por la noche se unirían y comenzarían a armar sus primeras pistas. En 2009 el grupo estaba listo para convertirse en un trío de trap y cambiaron su nombre de Polo Club Amigos y se presentaban en clubes de striptease locales para practicar y ser escuchados. No estoy segura cómo lograban meter a Takeoff a estos clubes porque durante ese tiempo todavía no era mayor de edad. Sus primeros dos mixtapes, Jock Season, se lanzaron en 2011 y No Label en 2012. Y estos hicieron una ola en internet y lentamente crearon una base de admiradores y lento pero seguro el dinero comenzó a llegar. Se estima que en 2012 recaudaron 1.5 millones de dólares, a finales de ese año 2.3 millones y 2.5 millones de dólares en 2013. Todo esto fue gracias a una inversión de 4 mil dólares en equipo de grabación lo que les permitió armar su mixtape YRN, lo que realmente los catapultó a la fama. Pasaron de cobrar 15 mil dólares por show a 40 mil dólares y a estos muchachos les gusta que les paguen en efectivo. Y cuando están en Europa, también les pagan en efectivo. No son solo los álbumes de estudio y las giras lo que han hecho que los migos ganen millones de dólares. Hay otras fuentes de ingreso como su canal de YouTube que ha generado unos 6 millones de dólares. El video de Badambuji tiene más de 800 millones de visitas, lo que genera alrededor de 2 millones de dólares y eso que, como ya lo dije, Take Off casi no participó en esa canción. ¿Tienes que hablo de Badambuji? ¿Sí? Take Off también lanzó su propio álbum en solitario titulado The Last Rocket, con el que mucha gente comentó que él era el mejor del grupo. Ok, ahora que ya sabemos cómo han hecho su dinero, hablemos de en qué lo gasta. Los tres migos originalmente vivían todos juntos en una mansión de 2.3 millones de dólares antes de seguir su propio camino. No pude encontrar exactamente en dónde vive Take Off, pero sí sé que entre él y Quavo le compraron una casa a su mamá. El precio de esta casa fue de 560 mil dólares. Y tiene 5 dormitorios, 5 baños y está ubicada en una comunidad cerrada en Roswell, Georgia. La casa cuenta con una escalera de dos pisos en el vestíbulo, una chimenea de doble cara, cocina de chef con barra de desayunos, el nivel de la terraza personalizada con una suite completa y estantes personalizados. Originalmente pedían 600 mil dólares por esa propiedad, pero aparentemente los muchachos saben negociar. Y como ya lo dije, no pude realmente encontrar la casa de Take Off, pero encontré esta foto en Instagram. Así es que esta es mi mejor suposición. Además, tiene unos carros bastante lindos afuera. Take Off también recibió algunos obsequios del CEO de Quality Control, Pierre P. Thomas, quien le regaló un Rolls Royce Raid que costaría fácilmente 500 mil dólares y viene con ese interior rojo súper lindo. No sé quién cambió el audio en ese video, pero me dio mucha risa y aquí hay un video de él manejando su auto, pero con las puertas abiertas. Supongo que lo hizo para que la música se escuchara más fuerte, lo que puede hacer sentido para algunos. Bien, ahora hablemos de sus diamantes. Take Off tiene algunas cosillas que le encanta presumir, incluido su reloj Breitling. Creo que es Breitling. La verdad es que es una cosa que, pues yo no tengo idea de cómo se pronuncia, pero es un reloj muy parecido a un Rolex. También tiene algunos anillos para sus meñiques y Offset y Quavo sorprenderían a Take Off con un anillo de 33 mil dólares, el cual es de 13 kilates de diamantes y lo mejor de todo es que viene con una nave espacial desmontable. Ya hablamos de una de sus piezas más populares en la introducción, pero también usa una cadena que dice YRN y unas cuantas que dicen Culture y que no presume tanto en su Instagram. Les digo que este hombre es el más discreto de los tres y también es conocido por ser el más callado del grupo. A él solo le gusta acostarse, fumar un poco, escuchar buena música, hacer buena música y pasarla bien y tranquilo. Tal vez por eso fue el último miembro de los Migos en tener su propia página de Wikipedia. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Jacob. Ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye. Además de todo esto, también recibió un Rolls Royce ya que tiene un patrimonio neto y las pistas de Versace y así. El video de Badambuji tiene más de 800 mil millones de vistas 800 millones y genera alrededor de 2 mil millones. El video de Badambuji... Jacob también lanzó su propio... No puedo encontrar exactamente en dónde... ¿Quién le regaló un Rolls Royce? Incluido su... Breitling. Breitling. Creo que así es como se pronuncia. Incluido su... Breitling. Creo que es Breitling. Ok. Cosa que a pesar de que yo no tenga idea de cómo se pronuncia... Como ya lo había dicho. ¡Ble2! Bär... Hierostrada. Más gente. Más gente.